Únase a Vanguard Academy, un distrito con calificación A y el número 1 en la región y el estado en la categoría de preparación universitaria, profesional y militar. Priorizamos la educación y la seguridad de su hijo. Nuestros programas incluyen robótica, ingeniería, ciencias de la salud y muchos otros. Listo para explorar nuestros programas académicos, teatro, arte, banda y atletismo. Vanguard Academy, donde se tiene un propósito en la vida, una razón para aprender. ¡Gracias!